¿Abre los mercados y riesgo país? 1.003, ya pasó los mil puntos al riesgo país, lo veníamos diciendo esta mañana. Los mercados están muy alterados para la Argentina, no es un buen día. Ayer fue un día negro para la Argentina y hoy continúa siendo lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando? Por empezar, el dólar, un factor a nivel mundial y un factor local. El dólar a nivel mundial se está apreciando con respecto a las monedas fuertes, con lo cual se aprecia mucho más que con respecto a las monedas emergentes. Exacto. Esto ya no es un buen dato porque entonces se deprecian las monedas y se deprecia el peso que es de las monedas muy débil. El dólar índex se mide contra las monedas fuertes, que son el yen, el 1, 1 es el factor externo, pero es apenas 1. Eso está influyendo, pero además también el otro factor tiene que ver con los bonos que empezaron a venderse, se están saliendo de los bonos argentinos y el riesgo país ya pasó los 1.000 puntos, 1.003. Pongamos un poco las cosas en perspectiva porque parece que 1.000 puntos es el fin del mundo. Bueno, recordemos que en el gobierno de Cristina Kirchner el riesgo país llegó a estar 1.900 en un momento, al comienzo del gobierno. Y después llegó a estar en 1.300, es decir, 1.000 puntos Argentina tuvo índices de riesgo país que superaron largamente los 1.000. ¿El gobierno de qué año fue? Bien. Cristina. ¿El de Cristina? Y no me acuerdo, era exactamente el año, pero al comienzo del gobierno de Cristina tenías 1.936, después en un momento tuviste 1.300, fue bajando, se fue estabilizando, pero encima de los 1.000 puntos. Bien. Ahora veníamos de un riesgo país, el año pasado en diciembre de 800 comenzó a bajar, 600, 700, 800 y ahora nuevamente está pasando los 1.000 puntos. Entonces, es decir, en la era Macri, en este tramo, en este tramo estamos peor, Argentina tuvo momentos peores, la historia hay que contarla completa. De todas maneras, ahora lo que está ocurriendo es que el dólar a nivel mundial se está apreciando, se deprecian las monedas, se sigue saliendo de los bonos de Argentina y el riesgo país 1.003 puntos. No es un buen, en el arranque, en el arranque, todavía esto no se volcó al dólar mayorista, todavía que cotiza acá en Argentina, ni al dólar minorista. Si vos te fijás, las cotizaciones están igual que ayer, pero en el arranque, enseguida se va a volcar y entonces puede ser que en el arranque tengamos un día difícil, alterado.